¡Oye! ¡Pero qué mascotas tan bonitas! ¿Qué vas a hacer, Bob? ¡Eres un ladrón! ¿De nuevo tú? ¡No! ¡Las vas a aplastar! ¡Eres un ladrón, Bob Esponja! ¿Este Bob Esponja creo que es un zombie? ¡O la verdad le ha ido muy mal en la vida! ¿Está deliciosa? ¡Vaya! ¡Eres un demonio! ¡Qué bien! ¡Otra cosa aplastada! ¿No me digas? ¡O Bob Esponja tienes el virus del mono! ¿Y crees que esto... te va a salvar? ¡Pues no! ¡Eres un zombie ahora, estúpido! Y de nuevo aplastando cosas. ¡Vaya! ¡Este es un Bob Esponja policía! ¿Qué quiere mover este pequeño trastor? ¡Guau! Creo que... no te van a hacer caso, Bob. ¡Y por supuesto! ¡Bom! ¡Lo aplastamos! ¿Qué es esto? ¡Oye! ¿A quién sabe? ¿A quién sabe? ¿Sabe bien? ¿Te gusta? Pero creo que está muy duro. Así que... ¡Por supuesto, ¿qué más? ¡Aplastemos! ¡Oye! ¡Debemos apagar este fuego! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Apáguenlo. ¡Apáguenlo! ¡Vamos a apagarlo! ¿Estamos apagándolo? ¿Nos quedamos sin agua? ¡No puede ser! ¡Oye! A ver... ¿Esta es una pizza? ¡Sí! ¡Es una pizza! ¿Te puedo ayudar? ¡Guau! ¡Yo quiero pizza! ¡Por favor! ¿Sí? ¡Anda! ¡No seas malo! ¡Quiero pizza! ¡Muere, idiota! ¡Sí! ¡Qué divertido es este juego! ¡Oye! ¿Me lo prestas? ¡Oh! ¡Oye! ¡Me has roto mis calzones, idiota! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Es la mano peluda! ¿Dónde estará mi bola? ¡Necesito mi bola! ¿Estará aquí? ¡Oh! ¡Es la mano peluda! ¡Adiós! ¡Oye! ¡Esto está muy oscuro! ¡Necesito aquí! ¡Aquí está la luz! ¡Oh! ¡Oye! ¡Feliz cumpleaños, viejo! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡No! ¡Oh! ¡Corre! ¡Está bien! ¡Aquí está! ¡Oh! ¡No! Gracias por ver el video.